Hola, muy buenos días, estamos acá en la cumbre mundial de alcaldes, estamos acompañados del padre José María Morataya Escudero, un sacerdote salesiano español que lleva desde el año 85, está trabajando en Salvador, en general en Centroamérica, trabajando con la problemática de los niños, de los jóvenes, en peligro de habitancia en calle y en calle. Al padre lo conocemos más como Pepe, entonces yo me voy a permitir en esta entrevista, Pepe, que hablemos y que conversemos para todos los que nos están escuchando en esta grabación, tú nos cuentes cómo es la experiencia en El Salvador, cómo es el tema de los muchachos de la calle en El Salvador y el trabajo que tú vienes haciendo, que los salesianos están haciendo allá. Bien, si empecé a trabajar con los niños en calle o de la calle, al poco tiempo, al inicio de los 90, todos ellos se convirtieron en mareros. El fenómeno de los que habían migrado a causa de la guerra, al deportarlos, al regresar, se convirtieron en los héroes de ellos, porque hablaban otro idioma, caminaban de otra forma, tenían una cultura, de pronto atrajo la atención de ellos y se convirtió en ese fenómeno terriblemente violento que ha marcado el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. O sea, el tema de calle en Centroamérica está muy marcado por la migración, eso le da carácter al tema de calle allá. El tema de calle, o sea, era previo a la migración, pero, cómo decir, siempre existía, por las familias desintegradas, por mil problemas, por un trabajo digno, existía el muchacho de la calle, estaba siempre en la calle, o en calle, ya que había hecho su opción de vida, ahí venía del interior, se había quedado allá. Estos muchachos, al principio que eran así, eran de calle, parecidos a los gamines de ustedes, allí dan un salto cualitativo, peyorativo, porque se hacen violentos. No tienen nada que perder y entonces, para ser gente, para ser importante, se agrupan y se agrupan con una normativa y una disciplina terrible, ¿sí? Y ahí es donde sale la pandilla. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es el trabajo que se hace con ellos? ¿Cómo han enfrentado eso en El Salvador? ¿Cómo lo has enfrentado tú? Como salesianos, nosotros estamos ubicados desde la educación. La educación intenta llegar a la raíz del problema. El problema del niño de la calle, o en calle, es aquella familia que no tiene un trabajo digno, que no tiene una sostenibilidad, que vive una provisionalidad momentánea. Entonces, es buscar como la raíz de un trabajo digno. Es siempre, como buenos salesianos habíamos trabajado en talleres, capacitación laboral, capacitación laboral. Pero, de pronto, hay más oferta laboral que demanda empresarial. Entonces, al final se hace un cuello de botella. Estamos preparando a muchachos y muchachas con posibilidad para la migración. El Salvador, la tercera parte del país, está fuera. La tercera parte del país. Eso es tétrico, ¿sí? Entonces, claro, necesitamos dar respuestas laborales, que viene siendo la raíz. ¿Cuál? Generar un nuevo concepto de empresa. Que todos estos muchachos de calle, el que quiera, el que se ponga las pilas, como decimos allá, el que sea vivo, el que se comprometa, el que se entusiasme apasionadamente por eso, que pueda montar una empresa. Y una empresa rentable. Y una empresa no microempresa, empresa con un crecimiento indefinido. Hay muchachos de estos nuestros de calle, que ahora tienen más de 30 obreros. Y un crecimiento fenomenal. Me hablaba uno de ellos, antes de venir esta semana pasada, me decía, Pepe, hemos conseguido una licitación del gobierno, 300.000 dólares. Ellos están ya capacitando, produciendo, comprometiéndose con la sociedad como empresa a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? Eran dos muchachos de calle. Estos muchachos se capacitaron, no solo se capacitaron laboralmente para ser buenos obreros, mano de obra calificada, sino que llevaron por la iniciativa de ellos, porque un muchacho cuando ha sufrido muchísimo, desarrolla su capacidad de solidaridad con los otros, es capaz de luchar inmensamente y apasionadamente. Tiene un perfil empresarial extraordinario. Entonces, claro, le fuimos dando estas nociones, esta formación empresarial, salen unos empresarios fantásticos. Así es como estamos haciéndolo. Nosotros venimos hablando en Iliprón, venimos hablando de dos cosas. Una que es supremamente importante el trabajo, yo digo que si el imperativo categórico de la modernidad era pienso, luego existo y era como centrado en la razón, la modernidad en el fondo nos puso sobre el mundo laboral, o sea, trabajo, luego existo. No trabajas y te pierdes, y ahí nace la segunda cosa. Nuestros muchachos, si no logran entrar al mundo laboral para la sociedad, no existen, se pierden. Nosotros estamos como tratando de hacer que eso nos lleve a unas opciones. ¿Qué opciones en El Salvador han hecho? O sea, ¿por qué caminos han empezado a resolver esto que me parece que tú nos estás planteando? Que es superar la etapa de la capacitación y de capacitar obreros y empezar a capacitar empresarios, que creo que es de lo que tú nos estás hablando. Siempre va a haber más obreros que empresarios, es lógico la capacitación laboral, eso tiene sentido, pero no va a haber puestos de trabajo y vamos a estar robusteciendo la emigración si no tenemos nuevas empresas, y nuevas empresas bien establecidas, bien montadas. Entonces ahí el reto nuestro ha sido generar, estamos en ello ahora, generar medianas y grandes empresas, pero asociadas. O sea, cómo romper el cuello de botella de un microempresario, de un emprendedor que hace cositas que son muy bonitas, que él se enamora de ellas, pero cuando entra al mercado libre, si tú no sabes producir cantidad y calidad con un coste bajo, no puedes mantenerte. Tú serás una muy buena persona, pero el mercado lleva otra línea de existencia, con buena voluntad y no se pueden hacer las cosas, se tienen que hacer las cosas bien. Por eso el pensar, con estudios de rentabilidad de estas grandes empresas, medianas empresas, asociativas, nosotros la idea a la que apuntamos es una empresa familiar, pero que la familia que maneje un grupo de empresas, no solamente una. Hoy día es difícil que una empresa sea solamente una, suelen ser grupos empresariales. Qué bueno aprender de los grandes, porque hacen bien las cosas, por eso están cada vez mejor. Eso que ellos hacen, el grupo empresarial, que una empresa pueda manejar tres, cuatro empresas rentables, cada una de ellas, empezando por los más débiles. El más débil es el que va a inundar o bien de desarrollo, de bienestar, la ciudad, o la va a llenar de problemas. Si en el campo no hay alternativas empresariales para ellos, van a seguir viniendo aquí, porque van a venir, van a ver a la ciudad sumamente bella, y lo bueno, nos gusta a todos, ellos tienen buen gusto, menos mal, y les gusta eso. Y van a aprovechar cualquier cosa que para nosotros, porque tenemos educación, principios, valores, respetamos, ellos se van a aprovechar porque no tienen nada. Y eso va a ser todo. Va a ser no solamente un ambiente bello que como un espejo le proyecta su dignidad de persona, ¡ay, qué grande soy como persona! Al no tener nada, acaparo eso y hago de eso una fábrica de miseria y de pobreza. Yo utilizo el medio para tener un fin que no es correcto, no es desarrollo. Sería yo aprovecharme de eso, para mantener ese equilibrio del desarrollo de la persona y del desarrollo del ambiente, porque el ser humano es, yo soy en mis circunstancias, el ambiente es como un espejo donde nos vemos, tiene que ser una ciudad bella, porque ahí es donde caminamos. Nuestro Dios es el Dios de la belleza, nos creó a su imagen y semejanza. Él no creó nunca en la raza humana, eso es una castración, no existe. Él nos creó a su imagen, igual que él. Él es la belleza, estamos llamados a la belleza. Entonces, desde ahí. Y al mismo tiempo, ahora que habló de eso, en el proceso de formación de la empresa, cultivar, desarrollar el arte, realizado por ellos mismos, en las cuatro áreas de arte. Fue curioso, montamos allá, hace dos años, montamos un musical. Salían mil actores, mil actores. El musical duró tres horas. El único momento en que pudimos hacer ensayo general fue el día de la representación, era imposible movilizar a tantísima gente, pero la idea fue esa, que el arte venga del pueblo y que regrese al pueblo. Duró tres horas, asistieron más de tres mil personas allá al evento aquel, fue una gozada. La gente, desde el inicio hasta el final, estaban boquiabiertos, llenándose de esa belleza de ellos mismos, que cuando te atreves a poner música clásica, un arte en todas las dimensiones, de ballet, de teatro, de pintura, lo asimilan porque lo llevan dentro de ellos mismos. Uno se asusta, ese saber ser, que está dentro de la persona, que se hace sociedad. Claro, el reto es precisamente ese, hacer de lo privado ciudadano, eso que ustedes están haciendo. Que lindo. Entonces tiene que ser todo gratuito. Eso tiene que ser posible. No se le puede poner un precio que marca distancias y que pone diferencias entre unos y otros. Es posible para todos. Que la ciudad, bien desarrollada, bien planificada, que posibilite eso, sería fantástico. Es decir, la raíz de dónde viene ese crecimiento de la pobreza de niños en calle. Y entonces, desde ahí, que todos seamos como socios multiplicadores del desarrollo. Que en vez de restar, y en vez de ser yo una piedra en el zapato, que me convierta más bien en un estímulo, que al sumarme con nosotros, generemos todos eso. Allí, el arte lo realizan ellos. Ellos estamos haciendo las academias de arte con ellos. Se quedan asustados de la belleza que ellos mismos están haciendo. Sí es posible. Qué bueno este elemento estético. Pero, ya manera de conclusión, Pepe, quisiera... Estamos en una cumbre de alcalde. O sea, estamos en una cumbre de líderes de ciudad. Tú tienes un origen europeo, pero conoces América. Estás ubicado en la mitad de las Américas, ¿cierto? Tienes allá el horizonte del norte de América y tienes el piso de Sudamérica para ese trabajo que estás haciendo. A los líderes de toda esta región que se reúne hoy a hablar, ¿cuál crees tú que sería una recomendación que no podríamos terminar este diálogo sin precisarla? O sea, si nos juntamos a hablar con los líderes de América, bueno, del mundo en general, desde esta experiencia de calle, desde esta experiencia estética de la realidad, desde esta experiencia urbanística, desde esta experiencia empresarial que bien nos has descrito. A ver, un par de elementos que consideres que no deben faltar y que, para concluir, pudiéramos precisar. El Papa había dicho antes de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Si es así, tendríamos que hacer que aquellos enemigos de la paz, que aquellos que destrozan el bienestar, la belleza, la habitabilidad dentro de una ciudad, que sean mis amigos y que sean mis socios y que sean mis compañeros en la puesta del desarrollo. Entonces, ¿cómo asumirlos a ellos y cómo llegar a ese equilibrio que es que ya no crezca más? Ni la violencia, ni la pobreza, ni el fenómeno del niño en la calle, porque es el punto más débil. Tengo que saber mirar al punto más débil. El ritmo de la marcha, la marca siempre el más débil. Si yo soy capaz de acompañarlo a él y con el general desarrollo, no hay problema. Ese desarrollo ahora va a ser maravilloso. Es decir, ¿cómo posibilitamos que ellos también tengan una opción, que se sientan artífices, partícipes del desarrollo? De alguna manera, tengo que ponerme al lado de ellos y convertirlos en ciudadanos, no en marginados, porque pueden tener y tienen que tener las mismas herramientas, ya que tienen el mismo corazón, la misma fantasía, las mismas energías o a lo mejor más talento que nosotros mismos. Gracias, Pepe. Soy Wilfredo Grajales, el director de IDIPRON. Estamos acá en la cumbre mundial de alcaldes y ya hemos tenido la dicha de compartir con un hombre que no nos habla de teoría, nos habla de su experiencia, de su trabajo. A todos los invitamos a que nos vean, nos escuchen y reflexionen sobre estas estrategias, sobre estos puntos que sentimos que transformarán personas, transforman la vida en calle, transforman las ciudades. Muchísimas gracias.